Empezamos a cocinar, ¿les parece bien? Sí. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a colocar por un lado agua. A el agua, esta es el agua, le vamos a poner sal. El agua tiene que estar hirviendo. Voy a hacer en este momento churros, ¿de acuerdo? Y vamos a preparar todo lo del chocolate, está bien perfecto. Sal, agua. Mirá. A todo esto le voy a agregar harina. Los churros son un engrudo. Digámoslo así fácilmente, chau. Hacer churros es lo mismo que hacer un engrudo. Gracias. Es muy fácil acá. Esta masa la mezclo. El agua está hirviendo, como lo viste vos. Primero la integro. Tengo que hacer fuerza porque no pueden quedar chirlos. Tienen que quedar muy firmes. Entonces, se hace de esta manera. Esta. Ahí está. Muy bien. Ahí van. Hay muchas recetas. Hay algunas que son distintas que tienen hasta huevo. ¿Sí? En España, a cierto tipo de churros le dicen las porras. Sí, que son medias circulares. Las hemos hechas sobre el aceite. Que tienen una máquina arriba del... Que es muy de food truck. De los camioncitos que hacen comida. Sí, en los parques de diversiones y demás. Los tienen ahí. Bueno, acá. Y los van haciendo con un brazo que van tirando la mezcla sobre el aceite. Un fuentón con mucho aceite. Una vez que tenemos esto, lo calentamos un poquito. Voy a retirarlo acá. ¿Sí? Vamos a retirar. Aceites en la mesada para que no se les pegue mucho ahora. Esto sabés cómo está, ¿no? No, caliente que no te imaginás. Pero necesito trabajarla o trabajarla. Podemos agarrar una cor. Si se queman, con una espátula dan vuelta. Y si no hay. Mirá. Ves que se va a volver lisita. Se termina de hidratar. Manos rojas. Y esto está va. Hirviendo. Hacerlos en invierno. Sacás la mano por la ventana. Te las enfriáis. Buen dato. La vas replegando ahí. Buen día. Acá el boina la saludé, ¿no? Sí, nos saludamos ya. Ah, bueno. Está muy bien. ¿Está bien usted? Sí, muy bien. Muy bien. Miren. ¿Viste cómo cambió la cosa? Sí, lisita quedó. Ahí está. Entonces, una vez que está, vamos a empezar a armarlos. Aplasto. Es amasar, que no les quede mucho aire. Ahí está. Bueno, el artefacto para hacerlos es un artefacto caro, difícil de conseguir. Es casi imposible hacer en las casas los churros. ¿Qué? No, mentira. Es algo que vale dos pesos con cincuenta, es de hojalata. Ah, sí. Un tubo, un cilindro cerrado, sería un émbolo, algo que empuja. Y esto hueco con un agujero a la puerta. Sí, se vende en cincuenta. La fábrica de churros, dijo mi amiga. Ah. Ahí está, digo. Por favor. Un poquito de aceite apenas. No le va a hacer nada lo del aceite, básicamente van a ir a la fritura. Porque alguien dice, oh, y aceite ahí. Sí, sí, bueno, no te preocupes, si no, no vas a comer churros porque se hacen fritos. Algunos dicen esto. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están, muchachos? ¡Aquí, aquí, aquí! La foca tiene una mente, la morsa tremenda, ¿eh? Es la perversión pura. Fíjese. ¿Qué? ¿Escuchaste? No. Bueno, tú le saco el aire. Lo presiono de tal manera como estaba justo en el tubo, que esto hace mucha presión y sale el aire. ¿Sí? Algunos dicen que cuando tienen aire es que la masa tiene aire adentro, se calienta y el aire, pum, hace que reviente. Bueno, puede llegar a ser. Vamos a hacer lo siguiente. Algunos datos interesantes. Imposible hacerlos haciendo fuerza, es una masa durísima. ¿Sí? Ya se los digo así. Sí, entonces, el gesto, el gesto sería el movimiento a realizar es el siguiente. A ver. Si vos te lo apoyás en los pectorales... ¡Duele! ...o en la panza, acá sería la posición en el centro. No, sí, lo digo en serio esto, ¿eh? Está todo bien, pero al otro día te pegás el julepe de tu vida. Porque te vas a bañar, porque te vas a bañar, salís de la ducha y te ves todos unos lamparones violáceos por toda la... ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ...y un corcho o una tabla de cocinar, algo que no... Es gracioso. No, qué gracioso, ¿sabés el julepe? Más los que tenemos miedo a que nos agarre cualquier cosa todo el tiempo. Claro. Como si fuera un... Tengo que estar copenetrado, tío. Chaleco antibalas se pone, por poco. ¿Tan fuerza, tanta fuerza hay que hacer? Escúcheme, tanta fuerza, tanta fuerza. ¿Quiere venir a hacer un churro? ¿Quiere venir a hacer un churro? Pero yo no sé hacerlo. No, pero la idea es que... Venga. Venga. Venga, porque usted dice, tanta fuerza, venga a hacer el churro. No quise desafiarlo, no quise desafiarlo. No, pero no es desafío, yo quiero para que la gente vea que se pueden hacer. Bueno. La idea va a ser entonces... Un poco de temor. Lo que no sé es cómo va a cortar el churro. ¿Qué? Vamos. ¿Qué hago? ¿Qué quiere? ¿Cómo quiere cortar el churro? Por favor. En serio, en serio le digo. Perfecto. Mire, va a hacerlo. ¿Tenés el aceite a cuánto, Chinó? 175, 180 grados. Ahora nuestra locutora estrella. ¿Vieron cuando una vez que se secan apenas? Venís acá. El tamaño del churro. ¿Este más larguito quiere usted? Sí. Muy bien. Churros, aceite, 170 grados. Veamos. Yo te recomiendo. ¿Qué pasa? Esto se va a perder acá. A ver. Yo le tengo... Esto no puedo... Claro. Le tengo al micrófono. No, el micrófono. No. Agarre... Agarre... ¡Sí quiero! Tiene que... Bueno, mejor que patines. Se me cante. Agárrelo de acá. Trábelo ahí. Dos dedos. Más de dos. Agárrelo como usted quiera. Agárrelo. 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 Mallo. Tiene que pegando. Ajá. No. Le doblan. No no. No. Há. Sí yo tenía algo. y como lo vio a le quedó para trabajar los abdominales es así verdad la masa porque es tan dura la masa porque es un engrudo es harina y aire harina y agua pero cocida fuerte es una masa por eso les decía que es bastante fuerte feliz navidad los churros en navidad está por venir papá nueve está bajando papá nueve ya terminé yo quiero hacer la bordo pero me duele mucho la paz mejor lo sé si vos bueno muchas gracias bueno muy bien gracias pero vio que era firme la cosa no entendieron que se hacen les digo en serio fuerza ponernos ahí y a otra cosa mariposa churros los vamos a ir cocinando dorándolos sé una vez que estén doraditos directamente acordate que vos podés decidir rellenarlos o no con dulce de leche con crema pastelera con algún dulce equis con lo que más te guste de acuerdo miren voy a hacer esto tengo leche caliente a la leche caliente le voy a agregar chocolate pero chocolate del de taza vieron el chocolate que viene en barra no lo hago con cacao a esto le voy a poner un poquitito de crema de leche crema leche si chocolate vamos a ir mezclando hay que darle un ratito mezclar le vamos a agregar le voy agregando los productos a punto el azúcar algunos le ponen chocolate y azúcar la dejan para que cada uno lo endulce como quiera si acá hay que tener una mezcla que vos digas que rica que está decís che es parecido al submarino no el submarino normalmente que es leche caliente la barrita de chocolate y azúcar si le agregas este que le puse crema tiene aparte y lo que le va a dar una textura se acuerdan cuando bueno yo me acuerdo siempre de mi hermano cristian le mando un beso que una señora que ayudaba en mi casa porque mi vieja y mi viejo laburaban los dos siempre a él le hacía y yo me volvía loco y a mí no me lo hacía porque era el preferido él entonces le hacía leche con azúcar y maicena mezcladita y le daba eso que es eso bueno esto es lo mismo de alguna manera yo lo que voy a hacer a esto lo voy a espesar agregándole espesando con maicena pero dándole un sabor especial a esta mezcla de churros entonces ya me preparo o con leche o con agua un poquito de fécula que es la maicena si ahí la preparo todo la receta está medido así que no tenés que inventar nada simplemente tenés que agregarlo y punto si querés te asegurás de que esté bien de sabor mirá hasta rico ahí casi que empieza a hervir entonces cuando hierva le vamos a agregar la fécula y ahora sí con la ebullición va a ir cambiando la densidad claro de acuerdo mirá que hierba que hierba ahí los extremos ya están calientes lo dejamos un momentito ves como empieza a pesca mirá la cuchara se ve como quedó esto ahí está hirviendo esa es la seguridad para que quede perfecto entonces ahora dejo que hierva un minuto una vez que hierva un minuto me lo cuidás un segundo chino que hierva bien vos agarrás los churros que estamos haciendo de los churros en cocinarse tardan un rato cuesta que se doren esta receta porque no tienen azúcar no tienen nada entonces básicamente para que se lleguen a cocinar bien al centro y demás tardan un ratito en cocinarse de chicos churros chiquitos grandes esta es una máquina que miren presiono y sale el dulce de leche se ve cargo tiene un pistón adentro que presiono y va saliendo el dulce de leche básicamente esa es la forma como funciona para rellenar los churros es lo que me decía dan y che en tal lugar no tienen la máquina si no tienen la máquina le hacen un corte y le tienen que poner al dulce de leche esto es mejor directamente vamos a agujerearlo extremo coloco el churro ahora yo sé que si estoy presionando empieza a salir el dulce de leche si lo dejo en un punto los floto perfecto de a poquito epa hermoso bueno lo pasan porque por azúcar por azúcar si quieren y esto es que es el churrito con dulce de leche adentro hermoso que lo llegas a ver si se entendió es decir entonces lo más fácil es antes de pasarlo por azúcar que estén tibios caliente esto es carga el dulce está acá y ahora empieza a salir siento que le pone resistencia a la manita está saliendo y ahí voy tirando no lo conozco pero todos tenemos que vivir de algo y todo trabajo es digno ahí está divino miren ven se entendió muchos tamaños y así de simple se hacen los churros esos churros ahora los vamos a hacer con qué qué lío que se armó ayer no digo este es el chocolate pero digo qué lío que se armó entre que quedar propina dar propina que las changas y encima se mezcló qué dijo que dan propina qué dijo qué es qué fue lo que dijo después no sé está el sonido tenés audio de lo que dijo ayer a ver qué dijo lilita que era necesario que se mantengan las propinas y coimas como y coimas y qué tiene que es el señor que hola 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 Estamos al aire, ¿eh? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Es el señor. Yo no soy en la Argentina, ¿cómo está ahí vos es? Iniesta es... Iniesta. No, soy Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Hola, ¿cómo estás hace nueve veces? Pero, hijo, que eres inteligente. ¿Te has dado cuenta que soy Iniesta? Iniesta. Mira, tengo un problema, Ari, tú me tienes que comprender. Mira, me he equivocado todo en la vida últimamente. Me llevo eso a la boca. Mira, me estoy cuidando, por Dios. ¿Usted es el de este... qué? ¿Qué? ¿El jugador de España? Del Barcelona, hijo. ¿Qué hace acá? ¿Qué está haciendo acá? Mira, he cometido dos errores. Primero, he dejado el Barcelona porque he abandonado. He dicho, bueno, se acabó el Barcelona. Para mí ya está, he cumplido un ciclo. Voy al Mundial y en segunda rueda nos hemos ido afuera. Tengo una depresión, hijo. Es que no puedo más. Me como todo. Estoy deprimido, mira. No tengo trabajo, estoy muy mal, hijo. Pero todo bien, gracias a la Argentina. Qué país generoso me ha recibido. ¿Quién es Lilita? ¿Están buscando a Lilita? No, Lilita está en el Congreso, no acá. Me ha dicho que si tú vienes aquí, en la Argentina, que las propinas son buenísimas, que con eso puedes vivir. Yo te puedo conseguir el mejor café, hijo, buenísimo, pero eso es otra. Hace otro precio. Eso me ha dicho que hay que pedir coima ahí. Es diferente. Con una coima te consigo un buen café. El otro me dijo, jugó de paraguas, que no hay otra. Tú me hagas propina, yo tengo jugo de paraguas. ¿Quieres algo bueno? Una coimita. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Se equivocó. Eso es un acto fallido. Ahora me va a venir con... Eso se equivocó. Estaba pensando en mil cosas. Sigue laburando. Caramba, hijo. ¿Le gusta el chocolate? Ah, ¿vieron esto, no? ¿Lo viste? ¿Esto se va a la mesa? Plaza Mayor en España. Estos no saben cómo. Allá son porras y churros. De este país no me voy más, hijo. Está buenísimo. Esto es increíble. Si hubiera comido la selección de España, estos estaban adentro. ¿Y la Argentina? Bueno, que nos pegan a nosotros, pero la Argentina también. De patitas de vuelta rápido, ¿eh? Bueno, nos vemos. Gracias, muy rico todo. ¡Bravo! Los churros con el baño de chocolate los hizo. ¡Ariel Rodríguez Palacio! Che, chino, dulce de leche, chocolate. Estos churros tibios son espectaculares. De hecho, los churros con el chocolate bien caliente son bárbaros. Ponete un tazón directamente, churritos y pueden disfrutar. Bueno, espero que les hayan gustado mucho, mucho los churros.